¿Qué es eso de pecar? Los valores han cambiado muchísimo. Por ejemplo, ir contra el padre y la madre, entonces eso era pecado. No ser servil era pecado. Mentir era pecado. Y ahora todo eso, a nivel social, está totalmente transversado. Claro, la concepción esa de un Dios que apunta y dice quién es bueno y qué es malo, esa es la estructura que se sigue en la familia. Como hay un padre que dice eso está bien y eso está mal. Y eso está bien, esto está mal, pues no incentiva la expresión, la espontaneidad, la libertad de ser de los hijos y de las hijas. Y estaba ese precepto de no poder ir a la contra, porque si tener una actitud distinta a las buenas formas, te acarreaba la sensación de ser una mala hija, de ser una mala persona. Y eso va realmente en el sentido este de la esclavitud familiar de ser como se supone que tenías que ser. Puse el sustantivo pecado en cuanto a la posibilidad de recuperar la espontaneidad, de dejar de que sea pecado el desmelenarse, el desinhibirse, el exagerar, el mostrarse con más acorde a lo que vaya surgiendo del fondo y no tanto de la forma. El teatro te invita a que tus actitudes ya no sean actitudes cotidianas, sino que te abran la puerta a que las actitudes sean con mucha más intensidad, con mucha más profundidad. O sea, donde el permiso a volverte loco en el sentido no de hacer locuras, sino de romper formas serviles, donde el entusiasmo para ir a un lugar distinto está permitido. Claro, en el teatro es un buen lugar. Que uno sea un compendio de muchos personajes, el teatro te invita a que incluso puedas hacer el personaje de pecadora. Para el placer, el pecado y el placer hay que ser pícaro, el picante que les gusta tanto a los mexicanos, que lo pongan también en la corporalidad, en la relación, en el juego. Que el picante, la picaresca, las ganas de ser un poco irreverente, las ganas de ser un poco malévolo, de ser un poco provocador, que le pongan chile no solo a lo que comen, sino a lo que van a expresar. Que el chile esté en el juego de cada uno. Bueno, pues que se animen, que se animen. Nos vemos pronto.